Intrépido y audaz, así se mostró un ladrón que fue captado por las cámaras de seguridad de un establecimiento cuando descendía de una altura de 5 metros a través de un cable de uso rudo. Este hombre tuvo todo el tiempo para ingresar a este establecimiento, que se ubica a tan solo seis cuadras del Palacio de Gobierno del Estado, sin que alguna autoridad se percatara de lo ocurrido. Tan pronto como trepó a la azotea, encontró un cable, el cual conecta al sistema de circuito cerrado, herramienta con la cual descendió hacia el interior del negocio tras quebrar un par de ventanas. El video muestra cómo este hombre logra descender sin problema, arrojando parte de la mercancía hacia el piso. Tras pisar el suelo firme, este sujeto observa lo que se encuentra a su alrededor y se dirige rápidamente hacia el área de la caja, de donde logró apoderarse del producto de las ventas del día. Una vez que logra obtener el motín, se dirige hacia el cable para emprender su ascenso. Los empleados de este establecimiento se mostraron preocupados por lo ocurrido, ya que esto sucedió a tan solo unas cuadras de donde se encuentra una gran cantidad de elementos de seguridad, misma que dijeron no se ve patrullar por estos negocios, los cuales han sido blanco de los amantes de lo ajeno. Primeramente se fijó muy bien en todo lo que viene siendo la parte posterior de arriba e ingresó por la parte de atrás y como hay casos abandonados, pues entró por arriba, quebró y bajó. Igual hacemos un llamado al gobernador, al alcalde, a la alcaldesa más que todo, que ponga más vigilancia en la zona, más que todo. Ellos esperan que luego de evidenciar a este sujeto, la autoridad pueda poner cartas sobre la mesa y actuar para detener a estos infractores, que operan sin problema alguno en el primer cuadro de la ciudad. Ángel Jarmillo, Noticieros Televisa.